A ver que es esto Ah, no gusta el teorema de Pitágoras De Pitágoras el péndulo Avísate wey, vos hablen así Así nos entendemos todos ¿Qué es ese clip wey? Ah, no gusta el teorema de Pitágoras Todo mal De Pitágoras el péndulo Avís Así nos entendemos todos Más aburren Una madre, esto me salió mal A ver si nos entendemos todos Más aburren Una madre, esto me salió mal